Con su permiso, señor Presidente, distinguidas legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente. La Diputación Veracruzana, el año pasado, presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, en relación con los posibles delitos del exdirector general del Issste, en perjuicio de esa institución. Me parece criminal que los recursos de los trabajadores, que las cuotas y aportaciones de su sistema pensionario, del Seguro de Salud, de los recursos de las guarderías, se estén dilapidando y se estén utilizando para otras cosas. Me parece que en medio de este Lodazal, el director general del Issste no ha dicho esta boca es mía. Y solamente recuerdo que el actual director del Issste fue el subdirector financiero, cuando el exdirector, el que está en medio de las acusaciones, con una dirigente sindical, en donde los recursos públicos están en entredicho, no dice nada. Por eso, más allá de las acusaciones de dimes y diretes, de las batallas mediáticas del excandidato a la gobernatura de Veracruz, del PAN, prevalece la responsabilidad de esta asamblea, de la Comisión Permanente, para conocer de las auditorías que se presuman conductas ilícitas de funcionarios públicos, y en su caso, emitir un punto de acuerdo para que se investigue. Responsabilidad que no concluye con el dictamen que esta soberanía exprese en caso de considerar la presencia de irregularidades en el manejo administrativo y financiero de una institución tan importante como lo es el Issste. Se trata de un asunto de combate a la impunidad, de poner hasta aquí al ejercicio discrecional y personalísimo de recursos públicos en beneficio personal o de terceros, no de los ciudadanos que confían en sus instituciones y en los servicios que las mismas deben de prestar. También, una responsabilidad extensiva directamente a la Secretaría de la Función Pública, para que actúe con firmeza y encontrar ilícitos, no termine con sanciones de inhabilitación y exhortos a regresar dineros, sino con purgando esos delitos, para que estén en la cárcel. Por eso se hace un llamado a los legisladores para que no haya impunidad y corrupción, corrupción, con la convicción de que si me cachan, devuelvo y listo. Y si no, qué inteligente se es. Y no crean que me refiero a Pemex y sus buques. Estos son criterios que norman y dan sentido a la exposición del presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, que someto a la consideración de esta soberanía. El 15 de marzo del 2007, fue presentada en el Pleno del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma a la Ley del Issste, la cual se aprobó el 28 del siguiente y se publicó el 31 de marzo de ese año en el Diario Oficial de la Federación. A pesar de la reforma realizada y transcurrido un tiempo más que razonable para que esta reflejara resultados, es de observarse que sus múltiples servicios son deficientes, que su burocracia es una pesada carga en materia contributiva y si esto fuera poco, recientemente la ineficacia en su administración se ha convertido en el común denominador a niveles alarmantes, que incluso pudieran llegar a constituir ilícitos en su manejo presupuestario. Solo le daré algunas lindezas. Existen denuncias de trabajadores en donde dan cuenta de los robos de medicamentos biológicos de alto costo. Han denunciado las irregularidades que existen en la lista de trasplantes de órganos que tiene el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Basta revisar como parte de los resultados del análisis de la Auditoría Superior de la Federación, múltiples irregularidades e incumplimientos normativos y administrativos en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Se detecta que en el Issste los recursos autorizados se ejercen con opacidad y se realizan transferencias bancarias y presupuestales sin que exista la transparencia adecuada. Para el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al 2009, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 88 millones para el Instituto. Sin embargo, a través de las adecuaciones y ampliaciones a ese presupuesto autorizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerció el Issste 160 millones de pesos, 160 mil millones de pesos, es decir, el 81% más de lo que autorizó el Congreso. El órgano fiscalizador determinó que 12 delegaciones del Issste no han sido capaces de aclarar los motivos del exceso en el número de cuentas bancarias. La Auditoría Superior de la Federación entregó un reporte en febrero pasado a la Cámara de Diputados, específicamente a la Unidad de Evaluación y Control, órgano técnico de la Comisión de Vigilancia, en que concluye que en los contratos de cuentas bancarias se observa lo siguiente, falta de control para la custodia y resguardo, que la entidad auditada carece de políticas que normen los plazos o tiempos para aclarar las partidas en conciliación, que si bien la ley prevé la creación de una unidad administrativa especializada de inversiones, hasta la fecha el Issste no la ha creado. Particularmente grave y delicado fue el resultado de la Auditoría Especial a la Regulación y Supervisión de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, es decir, las guarderías del Instituto, como si en nuestro país no se hubiera conmovido por la tragedia ocurrida por la guardería ABC, parece que el Issste no ha tomado medida alguna para mejorar la seguridad de los niños de este país. La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el turiste otorgó contratos por mil 700 millones de pesos a empresas para que llevaran actividades relacionadas con los festejos del Bicentenario de la Independencia, capacitación a policías federales e incluso organizar actos públicos para el presidente Calderón. Dichos gastos sobrepasan al gasto de operación que para el año 2009 era de 76 mil millones de pesos y que el turiste terminó ejerciendo un presupuesto 17 veces más que el aprobado por la Cámara de Diputados. Entre 2006 y 2010, 27 instituciones del Gobierno Federal han adjudicado a turiste al menos 185 contratos por mil 862 millones de pesos para realizar eventos que exceden sus atribuciones. entre las dependencias que utilizan los servicios del turiste para llevar a cabo sus eventos está la Secretaría de Seguridad Pública, que es la que más ingresos aporta. Entre 2008 y 2009 y 2010, la Presidencia de la República firmó contratos abiertos para gastos de ceremonial y gastos de congresos y convenciones por más de 20 millones de pesos. En total, el turista en el 2009 facturó a la Presidencia de la República 52 millones, 31 millones de pesos más que lo estipulado en el contrato disponible. El caso más notable de las observaciones al turiste es, sin duda, las conmemoraciones al Bicentenario. Una serie de adjudicaciones directas que deben ser investigadas y sancionadas por los funcionarios que incurrieron en estos actos y omisiones que son violatorias de la Ley de Adquisiciones. Señor diputado, permítame y discúlpeme que lo interrumpa. Solo está reglamentariamente autorizado interrumpirlo para efectos de una moción de orden, la misma que hace esta Presidencia a la Asamblea y, por supuesto, a quienes ocupan las galerías. Es necesario guardar el debido orden y abrir el espacio de silencio para escuchar al orador. Y le ruego concluir con su intervención, que su tiempo ha concluido. Trataré de concluir, señor Presidente. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación al Issste de los Trabajadores al Servicio del Estado, solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República instrumenten de inmediato las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los recursos públicos que fueron destinados a dicho organismo público descentralizado y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar y sancionar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar. Segundo, se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones se efectúa de manera inmediata una auditoría a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, particularmente en la gestión financiera y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas del Issste. Se observe en su ejecución la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Ingresos, Código Fiscal de la Federación y Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de Presupuestos. Gracias por ver el video.